Bonmarketing es la evolución de la empresa de marketing online Valencia en el proyecto que yo llevaba como autónomo y freelance desde hace ya más de 15 años y hace ya 5 o 6 años lo constituimos como SL empezamos a crecer un poco un poco más y a trabajar con proyectos un poco más más grandes nosotros nos centramos en el posicionamiento en buscadores publicidad en buscadores y analítica de digital de proyectos digitales tanto web como app y social media nuestra propuesta de valor aquí es que somos consultores estratégicos no hacemos webs no no somos la empresa que desarrolla finalmente los servicios de manera que somos muy transparentes con el cliente no queremos venderle nada sino que analizamos qué es lo que él necesita y buscamos a los proveedores necesarios para que le hagan el proyecto la gran ventaja está en el par científico es que las empresas que trabajan aquí muchas de ellas están centradas en la innovación en la tecnología y en la investigación y desarrollo de manera que de alguna forma descuidan un poco su marketing descuidan la imagen que transmiten y descuidan un poco no están tan centrados en la forma de venderse que pueden utilizar con internet y ahí es donde les hemos ayudado empresas de investigación y desarrollo que explican muy bien lo que hacen para entenderlo ellos mismos en su propio lenguaje pero mal explicado de cara a un cliente que les pueda llegar a contratar el hacer campañas de posicionamiento internacional campañas de publicidad internacional todo eso a lo que ellos no llegan porque están más enfocados en el imas de nosotros les hemos echado una mano para que tengan una visibilidad nacional e internacional que contraten un proyecto web acorde a sus necesidades sino solamente oyendo una o dos voces y así les hemos ayudado a mejorar